¡Suscríbete al canal! 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 Un tonto, 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 que así pintó con mi amor, ¡Suscríbete! 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 La cualquiera como el marco llor Y soy tu, la cual es la sede La cualquiera como el marco llor Solo en la llanta de la llanta Que al mirante No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. Aquí tenéis todo el canto Incluyendo a la maquina Y el entierno de primera Y el entierno de primera Por si fuera el canto Aquí tenéis todo 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 el canto La cuenta color, la cuenta color La cuenta color, la cuenta color La cuenta color Un cuadrito, un cuadrito, dos cuadritos, medio real La cuenta color, 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 la cuenta color Un cuartillo es un cuartillo, dos cuartillos, medio grano, tres cuartillos, tres cuartillos, cuatro cuartillos, un grano. Un cuartillo es un cuartillo, dos cuartillos, tres cuartillos, dos cuartillos, medio grano, tres cuartillos, tres cuartillos, cuatro 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 cuartillos ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! 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 ¡Piedad! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!